La actividad se realizó en la estancia El Terruño de la familia Raffo, en Paraje Minuano. En una primera instancia, integrantes de Alianza Nacional que están en el gobierno hicieron una puesta a punto y posteriormente, dirigentes e integrantes de Soriano, Flores, San José y Colonia mantuvieron un intercambio político. Cuando se murió Jorge Larrañaga, le faltó al país, al Partido Nacional y a nosotros más que nadie, el referente, el líder, el conductor, el insustituible. Pero fundamentalmente Alianza Nacional perdió el candidato a la presidencia natural. Por lo tal, esto nos obliga a tener que tomar una definición de a quién acompañar. Y esa decisión, primero que nada, se fundamenta en quién lleve los postulados de Alianza Nacional. Varias voces plantearon apoyos y reticencias a las candidaturas de Laura Raffo y Álvaro Delgado. Al mismo tiempo, hubo propuestas de que Alianza Nacional tenga como candidatos propios a Camí y Besosi. No es mi tiempo de ser candidato a la presidencia de la República, no me lo planteo. Veo, sí, que hay compañeros y compañeras que tienen la intención de ser precandidatos en la interna y estamos como sector evaluando cuáles son esas propuestas. En función de que las propuestas coincidan con las nuestras, podremos buscar un entendimiento político-electoral. Pero no es ahora la definición. La más importante ahora es política y es de consolidar a este sector, que reitero, tenemos presencia en Intendencias, en Senado de la República, en Diputados, en el Gobierno Nacional. Durante el encuentro también surgieron críticas al gobierno de integrantes de Alianza que entienden que no se está dando una respuesta adecuada a la población. Por ejemplo, en políticas de discapacidad. Yo nunca estoy conforme. Siempre quiero hacer más. Y mucho más cuando tengo la responsabilidad de hacer. Hay que ir para adelante y hay que trabajar y hay que escuchar siempre a la gente. El político que quiere justificar todo, para mí se equivoca. Hay que escuchar. Las cosas no siempre se pueden hacer rápido. Siempre falta más. La próxima reunión de Alianza Nacional será en abril en Artigas y posteriormente en Paisandú. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. La próxima reunión de Alianza Nacional, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.